Fuiste tan particular, que este eres peculiar Caminaba sin pensar en qué te podía encontrar Tienes que no puedo hablar, que no puedo amar, sin salvar al mar Visiones vienen y van, pero lastiman, porque esto pasó Fuiste tan particular, que este eres peculiar Caminaba sin pensar en qué te podría encontrar El corazón me lació, no es mejor del dolor El tiempo de espera pasó, pero a qué costó Humor a las paredes 및 Deutschland Complemos en el cuero Ahora puedes dejar una de las paredes Gracias por ver el video.